¿Qué es la manifestación de las mujeres? El agresor, el maltratador, y que si el agresor está en paro, por supuesto que no se las va a pasar, con lo cual se están retrayendo de hacer denuncias. También hay otro dato importante que nos hace pensar que está teniendo una gran incidencia en las mujeres la crisis, y es el nivel de ocupación de nuestras casas de acogida, de casas para víctimas de violencia de género. Ha habido unas temporadas que han observado un descenso notable de mujeres. ¿Por qué pensamos que es por esto? Porque las mujeres no están denunciando porque se están quedando en unas situaciones económicas insostenibles, y no solo ellas, sino también sus hijos e hijas, lo cual les hace pensar que, bueno, pues que tienen que aguantar y tienen que tirar. Es decir, que pensamos que la crisis está incidiendo muy negativamente, porque lo que va a aumentar no solo es las condiciones que van a tener que pasar estas familias, las condiciones concretas, económicas, sino también que van a tener, en casos de mujeres maltratadas, van a tener que estar viviendo con el maltratador por el tema económico. Les obliga las circunstancias económicas a seguir manteniendo la situación de maltrato que tenían.